Aquí te ve Buenos días amigos, aquí estamos una vez más en otro sábado con ustedes. Aquí estamos, el elenco completo de Aquí te ve y tenemos un mensajito que María tiene preparado para todos los televidentes. Sí, buenos días. La razón por la que estamos la mayoría del elenco del staff de Aquí te ve reunidos es porque en esta semana la comunicación, el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo, el mundo de lo que es la televisión pasó por un dolor muy fuerte y nosotros como integrantes, como hermanos que somos de Super Canal Caribe y conocidos de una mujer tesonera, una mujer emprendedora que lamentablemente físicamente ya no está con nosotros, que falleció. Ella es Minerva Santiler y que por eso queremos todos el elenco de Aquí te ve expresarle nuestros más profundos sentimientos a su familia, a su madre, a su esposo y a todos los parientes. Así es que el elenco de Aquí te ve está preparado para nosotros unirnos al dolor que agobie en el día de hoy a la familia de Super Canal Caribe, a la familia del mundo de la comunicación en los Estados Unidos y sobre todo a la familia de Minerva. Así es que nosotros esperamos que Dios la tenga en un santo lugar porque ella ha dejado un legado que nosotros todos debemos imitar. Pero como ella era una persona que era alegre y que realmente quería llevar alegría al pueblo y quería realmente que nosotros crezcamos, que nosotros tomemos su ejemplo, vamos a iniciar el programa como ella quería, con alegría. Así es que aquí iniciamos nuestro espacio. Aquí te ve para todos ustedes como cada sábado. Aquí te ve, aquí te ve. Aquí te ve, aquí te ve. Aquí te ve, aquí te ve. Estamos aquí de nuevo con ustedes, señores, aquí en su espacio sabatino. Hoy tenemos unos invitados especiales, la familia Marmolejos, y juntos a ellos están sus hijos que son artistas, señores. Este programa es para galardonar a nuestros jóvenes. Cuéntanos, Anthony, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Aquí te ve. Bueno, me siento muy feliz estar... Aquí te ve, aquí te ve. Aquí te ve, aquí te ve. Aquí te ve. Aquí te ve. De que nos hagan la invitación, nos sentimos muy cómodos, gracias a Dios, estamos todos compartiendo, y es un placer estar aquí con ustedes. Ok, tengo una pregunta para los artistas. ¿Cuándo nace ese talento? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que tienen ese interés por el canto, y que no solamente disfrutan el canto, pero la música también? Bueno, nos dimos cuenta cuando nosotros teníamos fiestas en la casa, karaoke, y siempre nos poníamos a cantar, y también comenzamos a cantar en el coro de la iglesia de nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que nos gustaba mucho, y también comenzamos a tocar instrumentos, piano y guitarra, así. Nos dimos cuenta. Ok, importante. ¿Y cómo ustedes podían, o sea, participar en clases de canto y de instrumentos, y también ser buenos estudiantes? ¿Cómo se la hicieron? Hi. Bueno, nosotros, para nosotros la escuela es primero. Siempre, cuando practicamos, siempre tenemos que hacer la tarea primero, y tratar de, like, fit it on it. Ok, very nice. Entonces, Anthony, una pregunta. ¿Qué tú le puedes decir a ese bello público, a esos jóvenes que están ahí en sus casas, que a lo mejor tienen una aspiración de ser cantante, quieren seguir el role model tuyo, y necesitan un consejo de alguien de su edad? Cuéntanos. Bueno, primeramente, nada es imposible. Hay que luchar por sus sueños. Los sueños siempre se hacen realidad. No llegan temprano, pero... Sí, pero yo pienso, Anthony, que para lograr un sueño es muy importante contar con su apoyo de su familia, contar con alguien más mayor, que pueda estar ahí en momentos difíciles, en momentos buenos. Entonces, quiero preguntarle al señor Marmolejo, ¿qué se siente al tener unos niños tan bellos, que no solamente son buenos estudiantes, que también tienen arte y tienen metas? ¿Cómo usted se siente al darles ese apoyo? Me siento muy orgulloso de ellos, porque gracias a Dios, en la escuela están muy bien, que es lo más importante, como dice mi niña. Y me siento muy contento. Es un poco de sacrificio, como tú sabes, es un sacrificio, pero con Dios por delante todo ha salido bien, y estamos dando lo más que podemos. Y usted, señora Marmolejo, ¿cómo se siente al tener unos niños tan bellos y tan dedicados a la escuela y al arte? Yo me siento bien como madre, y quisiera decirle a todas las madres que apoyen a sus hijos, que hablen con ellos, que es muy importante la comunicación, sobre todo la tarea de la escuela, y que obedezcan a sus padres, que si tienen una inquietud o algo que les moleste, que hablen con ellos, que para eso estamos. Es muy importante la comunicación. Muchas gracias, señora Marmolejo. Y nada, señores, aquí hay mucho más. Hoy vamos a ver este cantante, que esperamos que no solamente haya participado en estos concursos internacionales, y que su trayectoria tenga un bonito final. Así que, nada, no se muevan, que aún hay más. Esta canción es para toda mi familia, para todas las madres, y para toda la audiencia de aquí todos. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida, y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, y para qué llorar, do молồ, coja. Voy a bailar, mi, 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 la, 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 la. Voy a bailar, mi, 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 la, 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 la. Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La salud es bien importante Tanto por dentro Como por fuera Por eso que hoy vamos a continuar Con la doctora Pichardo Sobre la salud Check it out Muy buenos días Y bienvenido al programa Matutino de la mañana En Aquí TV Soy la doctora Hilda Pichardo De My Wellness Solution Y los quiero invitar a ustedes Mi gente hispana A que tomen tiempo Y se den una desintoxicación Cuando desintoxicamos nuestro cuerpo Perdemos peso Perdemos mucosidad Y nos sentimos bien A nivel general Y vamos a ofrecer Por primera vez A la audiencia hispana Una desintoxicación Guiada De 14 días Por internet Que usted podrá Dirigirse muy fácilmente Tendrá un grupo de apoyo Tendrá nuestras recetas Diferentes tipos de comida Porque desintoxicar Intoxicar No es dejar de comer Es comiendo comidas inteligentes Y usted tendrá Diferentes opciones De cómo hacerlo Se sentirá muy apoyada En todo momento Porque estaremos Con usted Día a día Ahora Usted tendrá Dos opciones diferentes De comida Y dos diferentes programas Y va a tener Un descuento muy especial Por primera vez Cuando usted utilice El código de oferta Aquí TV Se les va a descontar Un 30% De precio regular Y lo que le vamos a Sugerir Es que usted va a perder Muchas libras de peso Y va a ganar salud Así que los esperamos Amigo hispano En Aquí TV Y Maywelle Solucion En conjunto Para ayudar A la comunidad hispana Para este segmento De Maywelle Solucion Tenemos a nuestra Primera dama Michelle Obama Como siempre Una defensora De la educación artística En las escuelas escolares Esta semana Abrió las puertas De la Casa Blanca Para tener un show De talento Con estudiantes De nuestro sistema escolar Kudos to you Estos niños Pertenecen a 8 escuelas Y ellos participan En una iniciativa Lanzada En el 2012 Por el presidente Obama Y para las artes Y las humanidades Y también En el evento Michelle Obama Habló sobre el programa Que va a crecer mucho En 35 escuelas Diferente En 11 estados De todo el país Eso está excelente Y cabe destacar Algo muy importante Que dijo nuestra primera dama Y es que La educación artística Ayuda a que los niños Se mantengan en la escuela Porque le da algo Una razón para ir a clases Porque a veces Se encuentran clases Que no le entretienen Pero mi gente Ya saben Se está acercando La fecha De nuestro lanzamiento My Kudos Y para ustedes Que si decidieron Quedarse Y seguir con sus estudios Ahora que estamos En la época De las graduaciones Le invitamos Para que sean parte De este evento Claro que sí Y ya Como yo dije Más temprano Que ustedes No lo van a reconocer A nosotros Vamos a tener que jugar Ese guesting game Así es Contamos con su presencia Ya saben Vayan a nuestra página De Aquí TV Para hacer las observaciones Porque queremos hablar Y conocer más de ustedes Ya ustedes saben Suficiente de nosotros Reporten su sintonía Sigan en Aquí TV Continúen disfrutando De su programa Sabatino Hoy les voy a presentar A una nueva integrante Del equipo Aquí TV Su nombre es Nelly Y ella es Estudiante de comunicación Buenos días Mi gente de Aquí TV Gracias por acompañarnos Una vez más En este sábado Tan extraordinario Y aquí Como dice Como dijo La profesora Mirka Medina Aquí vamos a tener Un nuevo segmento Llamado ¿Qué opina mi gente? Gracias señores Por estar aquí Con nosotros Y nada Ya saben No se sorprendan Cuando nos vean En la calle Me pueden Me pueden seguir En Instagram Nelly AC06 Y ya saben Lo vamos a estar esperando Además Nelly Hay que comunicarle A nuestro público Que pueden tener acceso A todo el personal De Aquí TV Visitando AquíTVshow.com Para así tener Un encuentro más cerca Con nosotros Así es señores Van a tener una sintonía De 24 horas Los 7 días De la semana Ya saben Los vamos a esperar Los esperamos Contamos con su participación Vamos a presentarle El centro más activo En nuestra comunidad Check it out Hola Mi nombre es María Rocío Gómez Yo soy mediadora De United Community Center Ayudo a las personas Que tienen problemas Con los dueños de casa Reclamos de trabajo También ayudó Con problemas De violencia doméstica Y con problemas De pequeñas reclamaciones De corte Y problemas Entre padres E hijos Y problemas Entre custodia Visita de niños Estos servicios Son gratis Por favor Si necesitan Alguna otra información Pueden asistir al centro O a llamar A este número De teléfono 914-813-2896 Hola Mi nombre es Jackie Agudelo Yo soy la directora ejecutiva De aquí De United Community Center Donde estamos ofreciendo Ayuda con múltiples servicios La señora Jacqueline ¿Qué traigo para ser Ciudadana mía? ¿Qué necesito traer? Doña Marcelina Para ser ciudadana De este país Lo más importante Es ser residente permanente Por tres años Si es casada Con un ciudadano americano O cinco años consecutivos De estar viviendo En este país Tengo un amigo Que entró desde pequeño A este país Estudió aquí Y entró antes De los 15 años Quisiera yo saber Para ver si él aplica Para la acción diferida Claro que sí Aquí en el Centro De Comunidad Unida Somos parte De un centro De oportunidades De la oficina Para nuevos americanos Del estado de Nueva York Y podemos asistirlo Con la aplicación De la acción diferida Gratis Hola Mi nombre es Lucina Moscoso Soy especialista En admisión De United Community Center Estoy aquí Para ayudarte A registrarte En todos los programas Que ofrecemos En la oficina Para nuevos americanos Mi nombre es María Cepeda Estoy aquí Porque me quiero Ser ciudadana Americana De los Estados Unidos Hola Mi nombre es Juan Carlos Soto Yo estoy aquí En el Centro Comunitario Unida Hace cinco años Ayudo En los pueblos Taxes Y otros servicios Que pueda requerir La comunidad United Community Center Juntos Hacemos la diferencia Aquí te veo Aquí te veo Aquí te veo Aquí te veo Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu activez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver ¡Hey! Y ahora vamos a continuar con el segmento de educación con la profesora Mirka Buenos días amigos de Aquí TV Aquí estoy, la profesora Mirka en el segmento de educación Hoy tenemos un tema muy interesante Hoy queremos hablar sobre el cambio que el departamento de educación recientemente realizó Con el examen que nosotros conocemos como el GD Lo que conocemos el GD Que es el examen que por muchos años se conocía como el equivalente de un high school diploma Ya no existe El nuevo nombre que el departamento asignó es TASC T-A-S-C Así que necesitamos que todos los televidentes que estén interesados en obtener este examen Sea con el fin de un trabajo, sea con el fin de ingresar a la universidad Sepan muy bien que el examen es muy rigoroso Contiene un material más intenso Tiene cinco materias Y esas materias tienen ya un contenido más extenso Así que es importante que ustedes visiten la página del nuevo examen TASC Lo pueden encontrar en el departamento de educación Y ahí en pantalla le vamos a tener los contactos, la dirección y también el número de teléfono Es importante que también sepan que todos los residentes del estado de Nueva York Pueden recibir el examen gratuito Y también el examen está disponible en español Así que visiten la página que está en pantalla Para que también se familiaricen con el contenido Y puedan también informarse de los centros que sean cerca de usted Así que si tienen cualquier otra pregunta Pueden llamarnos a los números en pantalla Que aquí el elenco de Aquí TV le dará la información necesaria Así que esperamos que esta información les sirva de mucha ayuda Continuamos Bienvenidos a Farandularte Donde les informamos de los tópicos más interesantes Bien interesante Rosalba Entonces cuéntanos Tú vas a comenzar porque nos tienes algo que decir Y es de Paulina Rubio Pero es un poco de pensar como quien dice Paulina Rubio, ahora me invito Está bien, bien depresiva Le tiene una depresión bien alta Por un problema, un matrimonio que tiene recientemente Está bien estresada con el nuevo bebé que tuvo también Y de todo eso también con la muerte de su papá Sí, definitivamente hay algunas mujeres que le dan lo que le llaman postpartum Después que tienen un bebé están sufriendo Yo lo que digo es muchacha vete para donde un psicólogo Evalúate y trata de ver qué es lo que está pasando con eso Porque hay algo ahí, gato encerrado Y está bajo una dieta estricta Entonces imagínate en qué papá se va a desaparecer entonces Wow Bueno Y hablando de hijas Vamos a hablar de hija de Alejandra Guzmán ¿Qué pasó con esa? Frida Sofía Frida Sofía Esta muchacha está tremendita Porque ella se está tirando todos estos selfies y fotos en Instagram Enseñando su trasero Entonces ahora está enojada porque la tomaron desnuda desde su apartamento Estos paparazzi están tremendos Bueno, los famosos selfies como quien dicen Que todo el mundo, ¿quién no se los tira a los selfies? Esos selfies que están dañando las carreras de 20.000 personas Pero estaba en su casa, ¿no? Sí Así que, ¿sabes lo que estoy diciendo? Mira, olvídate de eso Yo digo que ella lo que tiene que hacer es irse con su contrato de Playboy o algo Porque a ella le gusta, le gusta eso Estar en el medio, estar desnuda Así que no importa Dice que la cogieron fumando una sustancia ahí Y dice, según su tía Que eso es evadiendo su intimidad Que no tenían que tirarle esas fotos Pero yo digo que a ella le gustó Ay, 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 escándalos, escándalos Entonces también vamos a ir con Gloria Trevi Que también tiene problemas con los matrimonios El matrimonio recientemente que ella tiene Pero también, ella ha tenido problemas también anteriormente Es que ella no aprende Salte de estas relaciones tóxicas, chica Suéltate el pelo Como tú dices No, Baila, eso es lo baño ¿Cuáles son los baños? Los baños de...? Oh, sí, y yo digo Para que se le quiten las malas razas de hombre Date un buen baño de flores blancas Prende una vela a Santa Clara Para que te aclare esos caminos ¿Ok? Porque vas mal, mija Vas mal Puéntate ese pelo Vamos a ver Sí, porque nada más dice que la están manipulando, controlando, entonces nosotros las mujeres tenemos una cosa que desde que una vez nos sentimos como que estamos en una jaula, nos queremos salir corriendo como un pajarito, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que yo pienso de lo que ella está haciendo. Nosotros queremos saber todo de nuestra pareja, dónde están en todo momento, qué están haciendo, pero desde que nos preguntan a nosotros nos ponemos locas, locas. Eso sí es verdad. Bueno, Jenny, ¿y qué tú te vas a poner este verano? Bueno, este verano yo voy a usar estampados florales. Que se están usando mucho, ¿verdad? Pero también, así como este, bien divertido, cualquier cosa. Ah, tenemos a Godzilla, esa película que salió ya no hace mucho tiempo. Oh, sí, la película de Godzilla. Sí, el remake. Ah, sí, dicen que es la mejor de su clase en este momento, o sea, todo el mundo salga para allá a ver a su Godzilla. Es su remake bien alto, entonces estás representando, Jenny. También tenemos los denim, tenemos denim por todos los lados, los jean jackets, los pantalones, hasta accesorios para pelos tienen de denim. Hasta algunos zapatos tienen en los lados un poco de denim. Sí, y todo eso y mucho más. Y hablando de belleza, acuérdense que ya hay ganadora, Aleida, de nuestra belleza. Oh, de nuestra belleza latina. Y Nabila Tapia se quedó, ya tú sabes, con la lengua afuera. Yo te despierto de eso, ¿eh? Para que tú te pones a decir y que si fuera una ganadora, ¿quién tú quieres que gane? Tú di, yo como quiera. Eso diría yo. Ella dijo, Aleida, pues mira, se lo dieron, ¿ok? Se volvió en tu peor un nightmare. Bueno, como quieras, una competencia es una competencia, como dicen. Exactamente. Al fin. Y ya, ya tú sabes. Y nos vamos con esto. Acuérdense que tenemos fiesta, mykudos.us. Vamos de lanzamiento y aquí te debes estar presente en el Hudson River Café. Lo que estén en Nueva York, por favor, para que se comuniquen con nosotros, para que vayan allá los televidentes. Que te queremos ahí, ¿ok? Así que junio 4 en el Hudson River Café, estamos de lanzamiento con mykudos. Así que mykudos a todos ustedes que están haciendo lo que tienen que hacer, positivo. Y hasta la próxima semana. Y para mantenernos informados, tenemos ahora el segmento al día. Con la periodista María Castro y el ingeniero Espaillat. Sigan con nosotros. Sí, buenos días, directos amigos de este espacio Aquí TV. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos en el segmento al día, como siempre, con un invitado especial que ya es parte del staff de nuestro programa. Bienvenido, señor Miguel Espaillat. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, vamos a conversar en este segmento sobre la actualidad, vamos a enfocar diferentes tópicos. Vamos a hablar de impuesto. Esa ley que ha aprobado el Congreso, donde todos los ciudadanos de los Estados Unidos tienen que pagar un impuesto, estén o no viviendo en el país. ¿Qué le parece eso, Miguel? Es una ley que se esperaba. Hace mucho se rumoraba, pero la gente creía que era solo un rumor. Sí, así es. Entonces, fíjate lo que significa para un ciudadano dominicano que, por lo regular, después que ha trabajado aquí 30, 40 años, que ha hecho una casita con mucho sacrificio y a lo mejor tiene unos ahorritos, que ahora tiene que pagar impuestos por lo que tiene allá. Pero lo que se plantea es que sería un doble impuesto, porque tiene que pagar impuestos a la República Dominicana y también tiene que pagar impuestos aquí. Entonces, realmente no sé cómo se va a manejar eso, porque sería abusivo el cobro de los impuestos, sobre todo los dominicanos que tienen la doble nacionalidad. Exactamente. Entonces, tendrá que haber un acuerdo que se pague de un impuesto la mitad para acá y la mitad para allá. Debe ser lo justo. Debe ser lo justo, porque no pueden cobrarle la totalidad de lo que ellos pretenden, que les pertenece al país, y la República Dominicana, la totalidad por lo que al país dominicano le corresponde. Porque entonces, una gente que reciba mil dólares, que tenga una casita, va a pagar impuestos por la casa, va a pagar impuestos por aquello, por esto, lo van a dejar sin nada. ¿Y qué usted cree? ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía ante esta...? He oído la reacción de mucha gente. Y realmente es una situación desafortunada, tanto para el que está afectado por ella, como para el país mismo, porque la gente ha comenzado a hablar muy mal de los Estados Unidos. Claro que sí, en todos los países, porque nada más no es en la República Dominicana. Y sobre todo, fíjense que en este país, los ricos, los poderosos, no pagan impuestos y si pagan son muy pocos. Entonces, eso va a afectar a los más necesitados y a los más viejos que los que se han ido. Lamentablemente. Lamentablemente es abusivo. Claro que sí. Entonces, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de nuestro distinguido Adriano Español. ¿Qué le parece a usted la candidatura de Adriano? Bueno, Adriano ha repuntado. Qué bueno. Porque en tiempos pasados había una problemática muy seria cuando él se juntó con Lonel. A la gente del PRD y de la Alianza País estaban renuentes, renuentes, renuentes a votar por Adriano. Ya. Pero, los líderes, Hipólito y Luisa Venedader, vinieron y le han bajado línea a su militancia y la cosa se ha solucionado. O sea, yo creo que realmente tiene toda la oportunidad de ganar la senaduría. Bueno, realmente vamos a ver qué sucede después de un tiempecito. Nosotros vamos a dejar la opinión a ustedes para que después nos llamen aquí al espacio y digan si tuvimos la razón o no. Pero son análisis inconscienzuros. Bueno, yo mismo voy a votar por Adriano. Ah, bueno. Y antes no pensaba. Bueno, que sí. Bueno, pero vamos a cambiar entonces de tema. Vamos a irnos directamente a la República Dominicana de nuevo. Porque ahorita estuvimos un poquito y ahora vamos a ir directamente. ¿Qué le parece la opinión de Hipólito Mejía? Está Hipólito hablando. Aquí tenemos unas notas para proponer la decisión de que si va o no como candidato. Fíjese, Hipólito pronunció hoy un discurso donde dejó entrever la posibilidad de que va. Ya. Eso a mí en lo particular me llama a una reflexión de analizar si la lucha de los políticos allá es una lucha por el poder o una lucha por la patria. Ya. Porque yo entiendo que a esta altura de juego Hipólito no debiera de ser el candidato. Ya. Y que debió de seguir el ejemplo de grandes hombres como Nelson Mandela, que teniendo toda la oportunidad del mundo para reelegirse y ganar abrumadoramente, no lo hizo. La conciencia. Porque él dijo que los seres humanos no deben de transformarse en imprescindibles. Exacto. Pero también ahora tenemos el ejemplo del presidente José Mujica. El presidente que está dando cátedras de humildad, cátedra de humanidad y de cómo realmente debe ser un presidente para un país. Entonces yo creo que es muy desafortunada la decisión de Hipólito de querer de nuevo ser presidente de la república cuando ha tenido dos fracasos. Ya. Y eso va a traer un desastre a la misma convergencia y al país. Porque es un proyecto de convergencia que debió de consolidarse. Ahora ahonda una división de grupo que existe entre el grupo de Luis Abinader y el grupo de Hipólito Mejía. Que se entiende que Hipólito debió apoyar a un hombre joven que es un economista, que viene de una familia que ha dado cátedra de que se hace el dinero con el trabajo, que él tiene formación de trabajo y él debió apadrinar a ese candidato para que llegue a la presidencia de la república. O sea, ¿usted cree según su punto de vista que hay otros candidatos en el PRD que pueden ocupar esa posición y no Hipólito? Yo entiendo que ahora mismo, por las circunstancias que hay, el candidato debe ser Luis Abinader. Ya. Porque ya es el que tiene más terreno ganado. Y además, acuérdese que ya tenemos poco tiempo. El 2016 está ahí y un líder político no se hace de la noche a la mañana. Exacto. Y los arreglos de esa naturaleza tampoco se hacen de la noche a la mañana. Acuérdese que la convergencia no tiene un partido que los represente ante la Junta Central Electoral. Sí. Entonces eso es grave, porque lo que se plantea es con qué partido Hipólito se va a presentar. Va a votar. Pero Abinader tiene Alianza Socialdemócrata, que es el partido de su papá, que por ahí puede ir. Ahora, naturalmente, Hipólito, de no concertar con Luis Abinader, escogerá uno de los partidos que le están apoyando. Pero entonces, ¿a qué va a llevar eso? A más división. Claro que sí. Bueno, señores. Y la derrota será ineludible. Claro que sí. Bueno, sea usted, como decimos el jurado, vamos a continuar en el próximo espacio. Conversando sobre este y otros tópicos. Así es que nosotros hemos llegado al final del segmento al día. Les damos la gracia a todos ustedes por estar con nosotros y especialmente a nuestro queridísimo Espaillat. Muchísimas gracias por estar aquí. A la orden. Y nosotros continuamos con Aquí te ve. 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 Señores, y continuando con nuestro espacio Aquí te ve. Vamos a presentar ahora a nuestra estrella, una de las invitadas de aquí, y que es parte de nuestro staff. Pues ella viene con su segmentito Brillando con Eric Kefany. Tiene un invitado muy especial, que no solamente es un actor, sino que tiene múltiples facetas. Así es que veamos. Aquí te ve. 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 Mis amores, otro sábado más en Brillando con Eric Kefany. Las semanas anteriores habíamos tenido varios artistas musicales, pero hoy tenemos a alguien muy especial. Él es actor. Él trabaja en locución. Él trabaja con publicidad, fotografía. Él hace de todo. Él es polifacético. Y su nombre es Ricardo Díaz Arias, el Conde. Bienvenido. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Eric. Eric Kefany. Sí. Por invitarme a este tan escuchado y visto programa por la población neoyorquina, que siempre está atento a las cosas bellas e interesantes. El placer es nuestro de tenerlo usted aquí. Entonces explíqueme, Ricardo, o el Conde, ¿por qué el nombre del Conde? Bueno, déjame decirte, déjame explicarte que el nombre del Conde no necesariamente viene por el arte en el que yo incursiono. Ese nombre nace en el antiguo restaurante Mirage. Yo iba, después que vine de Santo Domingo, que yo trabajaba fotografía allá en el Teatro Nacional, dicho sea de paso, me encuentro con este restaurante que lo habían trasladado de Vermilia, de Daiman, esquina Vermilia, a Daiman, casi esquina Nagle, como le dicen los dominicanos. Entonces me sentaba ahí por la mañana, iba poca gente y yo le decía a las camareras, atiéndanme bien que yo soy un Conde. Ajá. Entonces ninguna de ellas se sabía mi nombre. Yo iba dos veces al día, dejaba un par de pesos de propina y entonces se me quedó el Conde. El nombre. Hasta esta altura de juego el nombre se me ha quedado. Entonces yo ya lo uso en el plano artístico. Cuéntanos, ¿cómo tú empezaste? Tú estudiaste música, ¿verdad? Hice tres años de música. Mi papá es maestro de música. Sí. En cuanto a la música, te puedo decir que solamente la estudié, o sea, no he incursionado en esa rama, pero tengo los conocimientos básicos de la música y se lo agradezco a mi papá que heredé esa condición de él, o sea, de inclinarme un poco hacia la música. Mi papá es maestro de música clarinetista. Y casi todos los hermanos de mi papá y primos son músicos. Ah, son una familia talentosa. Y otra de las cosas, la publicidad. Estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Arte publicitario a nivel técnico, que luego se convierte en una carrera con cinco menciones, donde hay diferentes ramificaciones, en los talleres de arte, en la Facultad de Humanidades. Excelente. Pero entonces, en términos al teatro, que es en lo que más te desenvuelve, ¿verdad? Sí. ¿Tú empezaste aquí o en Santo Domingo? Mira, el teatro, yo vengo del teatro popular. ¿Qué usted tiene ahora para decirle a cualquier joven o cualquier persona que quiera ser parte de cualquier rama del arte? Ya que usted ha hecho de todo. Que se alejen de los vicios, los jóvenes. Gracias por estar con nosotros. Sigan aquí, en Aquí TV. Y saben que en este segmento de Brillando con Erick Efany, tienen el espacio para ustedes. Para darse a conocer y para también poder inspirar a los demás con su arte y su talento. Sigan en Aquí TV. Señores de Aquí TV, para mí este es un momentito refrescante. No solamente por lo que implica lo que vamos a hacer, sino porque tengo una carita tierna, una carita bella y que realmente forma parte del staff de nuestro programa Aquí TV. Y que posteriormente ustedes van a ver desarrollándose y haciendo los segmentos de juventud que nosotros necesitamos. Estoy acompañada de Corly López, quien es hija de nuestra asociada Mirca Medina y de nuestro productor general Carlos López. Así que mamita, te damos la bienvenida. Hola, Carly, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno. Y la razón por la que Carly está aquí es porque Carly encontró un pequeño perrito y nos va a narrar cómo pasó. Este perrito estaba, ¿dónde tú vives, Carly? Yo vivo en 37 en Epera Place, en Yonkers. En Yonkers. ¿Y dónde tú encontraste el perrito, mi amor? En la esquina de mi casa. Estaba lloviendo y mi papá y yo cogimos el perro y estaba solito. Estaba solito, estaba mojadito y tenía hambre o estaba llenito? Que tenía hambre. Tenía hambre. Y cuando tú lo llevaste a tu casa, ¿qué hiciste con el perrito? Nosotros le dimos comida cuando nosotros llegamos a la casa. ¿Lo bañaste? Uh-huh. Con shampoo, mi papá lo bañó y estaba muy refresco. Ok. ¿Y le pusiste algún abriguito? ¿Para qué? Porque estaba frito, me dijiste que estaba lloviendo, ¿verdad? Uh-huh. Ya, le pusiste un abriguito. ¿Y le pusiste algún nombre al perrito, Carly? Uh-huh. Nosotros le pusimos el nombre de Lucky. O le pusimos el nombre de Lucky. ¿Y por qué te salió ese nombre tan lindo? Porque cuando mi papá y yo lo cogimos, él se miraba como un Lucky. Ok. Entonces, y una preguntita, Carly. Yo sé que tú le has tomado mucho cariñito al perro, pero una de las razones por la que estamos haciendo esto es para ser ejemplo a todas las personas de que sepan que es algo ajeno, que si usted se encuentra y aparece su dueño, hay que devolverlo. Entonces, ¿tú quieres que aparezca el dueño del perrito? Bueno, yo no sabe de eso, pero yo quiero que los dueños lo encuentren y que yo le digo que yo lo cuidé y estaba muy lindo y estaba como un niño. Ok. Y si hay otros niños, Carly, que se encuentran un perrito, ¿qué tú le dirías a esos niños? Así. Aunque uno lo quiera. Yo le voy a decir que eso no es tu perrito. Tú necesitas poner flyers y que dice, we found your dog, we found your dog. Y tiene tu número de tu casa para que los dueños te llaman. Bueno, señores, aquí hay un ejemplo a seguir y realmente es una forma de educar a la ciudadanía y a los demás niños. Carly, yo te voy a agradecer mucho que estés aquí en Aquí TV. Yo sé que no va a ser la última vez porque me vas a acompañar en el segmento de cocina la próxima semana. Así que quiero darte las gracias y felicidades y muchas bendiciones porque eres una niña muy consciente, muy educada y sobre todo muy honrada. Felicidades, mi amor. Que Dios te bendiga. Y a ustedes continúen en Aquí TV porque tenemos mucho más. Aquí TV. 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 Aquí te ve, aquí te ve